Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy traigo un nuevo video para el canal en el que esta vez me encuentro aquí en el malecón de Mazatlán otra vez, continuando con el tema del video anterior acerca de la tormenta tropical OLAF en esta ocasión vengo a informarles que ya se, ya agarró fuerza a huracán categoría 1 y pues estaba viendo hace unos momentos de que pues por el momento no hay peligro aquí para Mazatlán para las costas de Sinaloa no hay peligro, simplemente van a haber lluvias, lluvias fuertes a moderadas por ejemplo anoche hubo un poco de lluvia aquí en Mazatlán y pues ahorita pues simplemente está nublado y está corriendo algo de aire ahorita aquí vengo a mostrarles un poquito de cómo están las playas aquí en Mazatlán pues con esto del huracán que aunque no amenaza ahorita las costas de aquí pues no se sabe pero pues aún así pues les vengo a mostrar para que vean cómo está ahorita en estos momentos por el momento lo único que se sabe es de que la trayectoria de este huracán amenaza las costas de Baja California Sur pero pues en cualquier momento puede cambiar la trayectoria así que pues aquí los estaré manteniendo informados y pues bueno ahorita vamos a caminar un poquito aquí por el malecón voy a tratar de ir también a la zona dorada a mostrarles un poquito y pues bueno vamos a empezar con este video bueno amigos pues ahorita lo primero que les puedo mostrar aquí en este video es de que el mar se ve que está algo picado hay bastante marejada ahí como pueden ver está bastante movido esto pues a causa pues del aire que está haciendo está haciendo bastante aire ahorita bueno no bastante pero si está haciendo pues hay algo de aire que está haciendo un poco de aire Gracias por ver el video.